La primera piedra fue puesta en 1803, sin embargo la historia cuenta que antes de este templo hubo dos templos anteriores, el primero fue un templo de adobe y techo de paja, más pequeño, el segundo fue ya hecho de material de ladrillo, un poco más grande, y este actual está hecho de piedra, ladrillo, de todo lo que había en el tiempo que fue construido en el siglo XVIII, conforme el paso del tiempo fue consolidándose y terminada como hasta hoy está. Quedó inconclusa, porque era un proyecto de tres torres, nomás tiene una, entonces quedó inconclusa y así se conserva. Me tocó la Revolución Mexicana, así es, y la historia que comentábamos hace un momento, de la torre, cuando se hizo la torre en aquel tiempo se acostumbró, se promovió poner ciertos platos en la torre como adorno, para embellecerla más. Cuentan que agarraban los revolucionarios como tiro al blanco, los platos, de los cuales nada más queda uno de ellos. Es un templo muy histórico, único, en esta región, tipo barroco del templo, entonces único en su región y pues de los más antiguos también. Se ha tenido restauraciones de los techos, ha tenido restauraciones de los interiores de los altares, algunas imágenes, es un símbolo muy fuerte, característico y que embellece, al final de cuentas se embellece el pueblo, como que un punto importante siempre es visitar el templo, ya sea como acción de gracias por haber llegado o traemos una petición al Señor o realmente asistimos a la asamblea de oración que es en la Eucaristía o simplemente quien no sea católico pues lo ve desde el punto de vista arquitectónico.